Pues amigas, amigos, estoy constituido aquí en lo que es la calle de Goyado, en su intersección con la calle Guadalupe. Y pues déjenme decirles que hay una incidencia. Y déjenme decirles que pues hay una persona lesionada a balazos. Ya los elementos de Cruz Roja Mexicana pues están atendiendo el reporte. Ahí observamos, pues están en estos momentos atendiendo a la persona lesionada a balazos. Esta persona se trasladaba a bordo de una motocicleta y pues desafortunadamente pues fue baleada. Ya los elementos de Cruz Roja Mexicana pues haciendo su trabajo, prestandole auxilio a esta persona. Al igual que pues en los elementos de polipreventiva, pues ya haciéndose cargo, haciéndose cargo de esta situación. Realizo un acercamiento para que ustedes puedan apreciarlo. Pues ahí, ahí yace el masculino tirado. Vuelvo a reiterarlo, la unidad de Cruz Roja Mexicana, pues prestándole, prestándole auxilio. Ya nuestros amigos, los elementos de la policía municipal, están procediendo a colocar, a colocar la cinta, la cinta amarilla. Señal, señal de que pues hay limitante, hay limitante para el tráfico, el tráfico vehicular y de peatones. En estos momentos, la cinta amarilla se está colocando sobre lo que es el callejón de Soto, a efecto pues de evitar, de evitar la, pues el tráfico, el tráfico vehicular. Ahora, un poquito es para pasar. Pues de momento, amigas, amigos, no se nos ha podido informar el estado de salud de esta persona. Pero, pues por lo que se ve y se aprecia, pues es delicado. Muchísimas gracias a ustedes, amable auditorio, que pues con sus llamadas telefónicas, sus mensajes vía messenger, pues nos hacen, nos hacen del conocimiento de este tipo de incidentes. Pues a la espera de que, pues esta persona ya pueda ser trasladado a recibir atención médica. Vecinos de aquí, de la calle de Goyado, amigas, amigos, me refieren, que pues escucharon detonaciones de arma de fuego. Y, pues al salir, al salir de sus hogares, se percatan de que ya este joven, pues permanecía, permanecía en el piso. Y su motocicleta, pues a un costado de él. Vuelvo a reiterarlo, hay un joven, un masculino, pues que fue, fue baleado aquí en la calle de Goyado, en su entronque con la calle Guadalupe. Esto, pues está recién, estamos, pues a la espera de que los elementos de Cruz Roja Mexicana, pues lo trasladen o, pues no sabemos, verdad, si, caray. No vemos señales de que, de que lo puedan subir a una camilla o algo. Pues, pues por lo que puedo observar, amigas, amigos, pues siento que esta persona ya falleció. Ya falleció porque, pues los elementos de Cruz Roja Mexicana no dan señales de subirlo a la unidad. Es más, ya se van a retirar. Muchas gracias, Luis Quintero, es mi chamba. Así como tú andas tirando droga, pues yo me dedico también a este trabajo, Luis Quintero. Tú sigue vendiendo tu tiznadera. Pues, pues qué lamentable, amigas, amigos, esta situación. Vuelvo a reiterarlo, pues, por lo que alcanzo a percibir, pues la persona ya, pues ya sin vida. La unidad de Cruz Roja, pues, vuelvo a reiterarlo, no, no proceden a levantar al masculino. Señal ineludible de que, pues probablemente ya esté sin vida. No, no tenemos el dato oficial porque, pues, chequenlo. Aquí está la consabida cinta amarilla. Estoy a una distancia de aproximadamente unos 30 metros de donde yace el cuerpo tirado, pues, sobre la banqueta. Esto es en el entronque de la calle Guadalupe con la calle de Goyado, aquí en la ciudad de Pénjamo. Sí, por lo que aprecio definitivamente ya esta persona, pues, perdió la vida. Miren, si ustedes checan, los elementos de Cruz Roja Mexicana están por acá, pues, fuera, fuera de lo que es el espacio donde permanece el cuerpo, el cuerpo de este masculino tirado sobre la banqueta. De estar con vida, pues ya hubieran procedido a levantarlo, a trasladarlo a que recibiera atención médica. Inclusive ahorita quienes están, pues, ahí checando el cuerpo son elementos de la policía. No, no, no. Sí, al parecer ya se retiran los elementos de la policía. Observo que en estos momentos ya, pues, se subieron a la unidad de Cruz Roja, señal de que, pues, se retiran, se retiran los elementos de Cruz Roja Mexicana. No, nada que hacer. Por aquí viene la unidad. La patrulla, pues, les abre paso para que, pues, pueda, pueda retirarse la unidad de Cruz Roja. Y, pues, ahí en el piso, amigas, amigos, pues, queda, queda el cuerpo sin vida de este masculino. Por ahí observo que está haciendo su arribo en estos momentos, pues, también lo que es la Guardia Nacional y el Ejército. Mientras tanto, pues, los elementos de la policía municipal permanecen, pues, hay uno de ellos parado, precisamente donde está ya el cuerpo sin vida de esta persona. Ahí en el acercamiento, ahí les muestro a ustedes la forma en que queda el cuerpo de este infortunado. Y, pues, a la espera, a la espera ya nada más de que arriben, pues, los elementos de la policía ministerial, de la agencia de investigación criminal y, desde luego, el CEMEFO, pues, a recoger el cuerpo sin vida de esta persona. Ya este sitio, pues, ustedes lo pueden apreciar, se está llenando de elementos policíacos entre lo que son policías municipales, lo que son elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Gracias. 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 Pues la zona totalmente acordonada, ello con la finalidad de evitar que se puedan alterar o borrar los posibles indicios que pudieran pues haber quedado por ahí esparcidos en lo que es la calle, desde lo que es la calle Guadalupe y lo que es la calle de Goyado. Bueno, pues vuelvo a reiterarlo, amigas y amigos, pues son bastantes ya los elementos policíacos y militares que están haciendo acto de presencia en esta zona. Y a la espera, vuelvo a reiterarlo, de que arriben los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que es la autoridad competente para conocer de este tipo de incidentes. Y desde luego que arriben también, pues en su momento, los peritos del CEMEFO y se proceda, se proceda al levantamiento del cadáver de este infortunado que vuelvo a reiterarlo, su cuerpo queda sobre la banqueta en el entronque entre lo que es la calle Guadalupe y la calle de Goyado aquí en la ciudad de Póncano. Pues lamentable, muy lamentable, amigas y amigos. ¡Gracias!